Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. En la encantadora ciudad de Windsor. Un lugar que combina sin esferso el encanto de una comunidad local con el esplendor de la releza británica, sucedió algo conmóvedor. Fiu una historia que hizo sonreír tanto a los lugareños como a los fervientes entusiastas de la releza. Las protagonistas de esta encantadora historia no fueron otros que el estimado príncipe William y la querida princesa Catherine. La dinámica pareja que ha asumido con gracia los titulos de príncipe y princesa de Gales. La historia comienza en septiembre de 2022. Un momento crucial cuando el príncipe William, la princesa Catherine y sus tres queridos hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Decidió en mudarse del bolisioso Palacio de Kensington a una marada más serena, Adelaide Cottage en Windsor. Ubicada dentro de la pintoresca finca Windsor Home Park en el pintoresco Condado de Berkshire. Esta nueva residencia ofreció a la familia real no solo una majestuosa tranquilidad sino también el precioso regalo de la proximidad. Con el castillo de Windsor alzándose orgullosamente cerca, la familia Padria embarcarse en un tranquilo paseo hasta este emblemático monumento británico en cuestión de minutos. Cuando se instalaran en su nuevo refugio en Windsor, un tesoro local, un encantador pub que se encuentra justo en frente del resplendiciente Castillo de Windsor, capturó los corazones y la imaginación de la gente. Este pintoresco establecimiento lavaba un nombre que resonaba en la historia real, el de la quesa de Cambridge. Se le dio este nombre tras la trascendental boda del príncipe Guillermo y Catalina en 2011. Una celebración que sigue viva en los anales de la realeza británica. Few dentro de los acogedores confines de este encantador pub de Windsor donde la pareja real, famosa por su comportamiento cercano y con las pies en la tierra, decidió sacar un precioso trozo de tiempo de sus apretadas agendas. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina, con su gracia y sensales características, buscar en un santario sereno para disfrutar de un almuerzo sensillo pero sincero. Cuando enteran al acogedor establecimiento, la atmósfera estaba imbuida de un aire de familiaridad, ya que los lugareños de Windsor están acostumbrados a vislumbrar a la realeza. La pareja real, vestida de manera informal pero impensablemente elegante, parecia integrarse sin asferso en el ambiente relajado del pub. Su elección de vestimenta reflejo su compromiso con la elegancia discreta. Un rasgo característico que las haces carrera por admiradores de todo el mundo. Si bien el príncipe William y la princesa Catherine, ciertamente no son ajenos a las lejosas experiencias gastronomicas y las mejores afertas culinarias que acompañan a sus compromisos reales, en este día en particular decidir en abrazar una aventura culinaria diferente. En medio del acogedor y rustico interior del Fort St. George pub. Un preciado establecimiento en Windsor. Se deleteran con una deliciosa variedad de mini hamburguesas, gujones de pescado, patatas fritas y sandwiches. Fiu una diferencia encantadora con respecto a las grandes banquetes y recepciones formales a las que assistan con frecuencia. En presencia de la pareja real, los clientes admiraban discreetamente sus asfersos por mantener una apariencia de privacidad. La pareja disfrutó la oportunidad de deschacerse del peso de sus responsabilidades reales, disfrutar de la compañía del otro y conectarse sin las formalidades y presiones habituales de sus nobles de bears. Durante el almuerzo, una animada conversación y sonrisas genuinas impregneran el aire, un testimonio del vínculo duradero que ha capturado las corazones de personas de todo el mundo. Los lugareños de Windsor, acostumbrados a vistamientos reales ocasionales, extendidos en colitos saludos al príncipe y la princesa de Gales. La pareja fue recibida con el respeto y la admiración genuinaos propios de su posición, lo que les permitió saborear la comida con relativa tranquilidad. El personal del pub, reflujando el renombrado espíritu de hospitalidad por el que se conoce a Berkshire, se aseguró de que su visita fuera discreta y comoda, respetando el deseo de la pareja real de vivir una experiencia auténtica y relajada. Esta deliciosa cita para almorzar en un pub local significa más que una simple salida informal. Sirve como un conmóvedor recordatorio del compromiso inquibrentable del príncipe William y la princesa Catherine con su familia y su comunidad. A pesar de su condición de miembros estimados de la familia real, permanecen firmes y conectados con su entorno, fomentando una sensación de normalidad en medio de sus debares reales. Cuando suscita para almorzar llego a su fin, el príncipe William y la princesa Catherine partieran del pub con sonrises y gratitud por la calidad recepción que recibieran por parte de los lugareños. Fue un momento de conexión genuina y humanidad compartida, recordando a todos que, debajo de los titulo y los adornos reales, son una pareja profundamente dedicada el uno al otro y a las personas a las que servan. En medio de sus apretadas agendas y obligaciones reales, esta sensilla cita para almorzar es un testimonio del amor duradero y la autenticidad del príncipe y la princesa de Gales. Muestra su capacidad para encontrar alegría en las placeras más simples de la vida y permanecer firmemente arregados en las comunidades que aprecian. Si bien la encantadora cita para almorzar ejemplifica su deseo de una vida equilibrada y conectada, también permite vislumbrar el enfoque de la pareja real jacias sus debares reales. Aceptan sus roles con dedicación y gracia, pero también atreceran momentos de respiro que les permiten nutrir su relación y recargar sus espíritus. En un mundo que amenudo admira a la realeza con una mezcla de admiration y curiosidad, el príncipe William y la princesa Catherine son un ejemplo brillante de humildad, bondad y amor genuino. Nos requerden que, independentemente de titulo y palacios, el corazón de la realeza reside en la capacidad de conectores con personas de todos los ámbitos de la vida y encontrar alegría en los momentos compartidos de la humanidad. A medida que el viaje de la pareja real se desarrolla dentro del encantador telón de fondo de Windsor, hay una sensación de continuidad y renovación en sus vidas. Esta ciudad histórica, impregnada de siglos de tradición británica, se ha convertido en su nuevo hogar. Un lugar donde pueden tener su propio capitulo en el rico tapas de la histórica historia de Windsor. Con el castillo de Windsor como vecino, el príncipe y la princesa de Gales se encuentran en el corazón de la realeza británica. Pero aceptan sus roles con una humildad que resuena profundamente en sus admiradores. Su decisión de residir en Windsor refleja no solo su aprecio por la tradición sino también su compromiso de server a la corona con dedicación inquibrentable. En esta encantadora ciudad, donde la arquitectura antigua se combina con la vitalidad moderna, el príncipe William y la princesa Catherine están escribiendo su propia narrativa. Afrontan sus responsabilidades reales con aplomo y propósito. Pero también se tomen el tiempo para explorar las gemas ocultas de Windsor y experimentar las colitas de su comunidad. La finca Windsor Home Park, el entorno idólico de su nueva residencia. Es un santario donde la familia puede encontrar consuelo y serenidad en medio de las exigencias de sus roles. Es un lugar donde los reyes de los niños se mezclan con los susurros de la historia. Un lugar donde convergen el pasado y el presente. Los hijos reales, el príncipe Jorge, la princesa Charlotte y el príncipe Luis, ahora tienen el privilegio de crecer a la sombra de un castillo que ha sido testiga de los triunfos y pruebas de generaciones de monarcas. El castillo de Windsor, con sus majestuoses Torres y solas históricas, sirve como un recordatorio constante del legado que heredan y el legado que algún día defenderan. Para estos jóvenes miembros de la familia real, Windsor se convierte en un extenso patio de recreo donde su imaginación puede volar. Los jardines de Windsor Home Park ofresen un lienzo para la aventura. Un reino donde cada árbol guarda un secreto y cada rincón es un nuevo descubrimiento. Mientras el príncipe Jorge, el futuro rey, el príncipe Luis, el explorador más joven, y la princesa Charlotte. Un faro de confianza. Exploran los encantadores jardines y disfrutan de las alegrías de la infancia. Crien sus propios recuerdos dentro del tapas de la historia de Windsor. Es un lugar donde su riza resuena a través de los tiempos. Un lugar donde la inocencia de la juventud se entrelaza con el peso del destino. Para el príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Windsor ofrece un remanzo de tranquilidad en medio de las exigencias de sus funciones. Es un lugar donde pueden encontrar consuelo en el abrazo de la familia y la simplicidad de las placeras de la vida. En medio de compromises reales y responsabilidades globales. Oppression los momentos que pasan caminando de la mano por los encantadores que los de Windsor. Donde cada adecuín cuenta una historia. El antiguo titulo real de la dicesa de Cambridge, dicesa de Cambridge, adorna el nombre de un pub local justo enfrente del castillo de Windsor. Es un recordatorio del legado perdurable del día de su boda. Un día de alegría, unidad y celebración que capturó la atención del mundo. Este pub es un símbolo de su amor perdurable y de su viaje juntos. En su biscueta por abrazar a la comunidad de Windsor. La elección del príncipe William y la princesa Catherine de Sénar en un pub local dice mucho sobre sus valores. Refleja su deseo de permanecer conectados con las personas a las que sirven y de experimentar la calidez de la vida cotidiana. En un mundo que amenudo coloca a la releza en pedestales. Ellos elegían estar hombro con hombro con sus vecinos. El pub Forte St. George, con su encanto rustico y su atmósfera acogedora, servio de telón de fondo para este reconfortante almuerzo. En medio del aroma de la abundante comida de pub y el tintineo de vasos, la pareja real se entrego al simple placer de una comida compartida. Mini hamburguesas, gujones de pescado, patatas fritas y sandwiches se convertirán en la pizza central de esta deliciosa cita. Los clientes del pub siempre respetuosos con sus invitados reales, observarán desde la distancia, permitiendo que el príncipe William y la princesa Catherine disfrutaran de su comida en relativa paz. Fue un momento de conexión tranquila en medio de la boliciosa vida de Windsor. Un momento en el que dos personas. Marido y mujer. Podían saborear la compañía del otro. Su vestimenta. Informal pero impensablemente elegante. Reflejaba su forma de enfrentar la vida. El príncipe William y la princesa Catherine iradiaban una sensación de autenticidad. Autenticidad y tranquilidad. Qualidades que los han hecho carrer por personas de todo el mundo. Con sonrisa's genuinas y conversaciones animadas. Se deleteran con la presencia del otro. Un testimonio de su amor perdurable. N. Windsor. Donde la rica historia de la ciudad. Armoniza con los ritmos de la vida cotidiana. El príncipe William y la princesa Catalina no son solo figuras reales sino miembros queridos de la comunidad. Su elección de visitar un pub local subraya su compromiso de fomentar una sensación de normalidad en medio de la grandeza de sus debares reales. Al salier del pub. Sus sonrisa's reflejaron no solo la calidad de la comida sino también el efecto genuino que se tienen el uno al otro. Few un momento capturado en los corazones de quienes lo presenciarán. Un recordatorio de que el amor trasciende los titulo y que la esencia de la releza radica en la capacidad de conectarse con las personas. En el gran tapas de la historia de Windsor. Esta cita para almorzar será un capitulo apreciado por deduz los que consideran a Windsor su hogar. Es un testimonio del vínculo duradero de una pareja real que navega por los reinos de la tradición y la modernidad con gracia. Atreves de sus acciones. El príncipe William y la princesa Catherine knows requerden que más a la de los titulo reales son personas impulsadas por el amor. La humildad y un profundo compromiso de server a su comunidad y su nación. En la evolución de la historia de Windsor. Donde el pasado y el presente coexisten armonio semente. La presencia del príncipe y la princesa de Gales añade profundidad y resonancia. Encarnan los valores de una nueva generación de la releza. Donde la compasión, la autenticidad y la conexión están a la vanguardia de su viaje real. Windsor es más que un lugar. Es un lienzo sobre el que el príncipe y la princesa de Gales pintan su narrativa única. Mientras caminan de la mano por sus scales históricas. De anjuelas de amor y esperanza. Recordadonos a todos que. Al final. Son los momentos simples los que definen una vida bien vivida. Ya si que uno si un miembro de la releza o un miembro querido. De una comunidad local. En el gran tapas de la historia de Windsor. El príncipe y la princesa de Gales están elaborando una historia de unidad. Amor y resiliencia. Una historia que resuena no solo en la gente de Windsor sino también en admiradores de todo el mundo. Serven como un faro de esperanza y un recordatorio de que. En medio de la grandeza de la releza. La esencia de la humanidad permanece en primer plano.